¡Al al al alé! 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 ¡Ya! De esta manera nos recibió el grupo de mujeres de las comunas Santa Rosa de Zuno y Macanacocha, de la parroquia Ávila Huiruno del Cantón Loreto. Danzas y aplausos fueron gestos de gratitud por parte de esta organización. Al ver que los presupuestos participativos del año 2015 se han enfocado en proyectos que serán de gran beneficio para esta localidad. Las autoridades provinciales, conjunto con técnicos de la Coordinación de Nacionalidades, estuvieron presentes para entregar de manera oficial el proyecto de kits de herramientas a esta organización. Voy a hacerle la entrega respectiva de esta bombita, estas botitas, este machete, a esta barra y él es mi amigo compañero. Con esto pues, yo estoy segura que van a mantener muy bien limpias las fincas, muy productivas las fincas y que Dios bendiga este proyecto para que tanto a la comunidad como al Consejo Provincial tengamos buenos resultados porque el Consejo Provincial trabaja por resultados. Con estos proyectos ayudarán a mejorar la economía de cada una de las familias de estas comunidades. Herramientas importantes que ustedes han decidido y que el Consejo Provincial respetamos esa decisión de ustedes los presupuestos participativos para el Consejo Provincial especialmente para sus autoridades. Son muy respetuosos de ello. Hemos respetado esa decisión de ustedes y estamos cumpliendo. A veces por algunas situaciones se retrasa, pero los recursos ahí están en el Consejo Provincial en su momento oportuno se realiza todo el proceso de adquisición, adjudicación y contratación y adquisición y para llegar pues ya a la entrada a cada uno de los beneficiarios. Este kit de herramientas servirá para fortalecer las chacras ancestrales y ya se han beneficiado 44 familias. Este proyecto consta de una carretilla, un machete, un par de botas de caucho y un esmeril con una inversión de 5.720 dólares. La satisfacción y la alegría de los beneficiarios de las comunidades fueron notorias. De esta manera la Prefectura de Orellana ha trabajado por el bienestar de la provincia y su productividad. Las comunidades beneficiadas quedaron agradecidas con el proyecto entregado por parte de la Prefectura de Orellana. La Coordinación General de Nacionalidades ha implementado proyectos partiendo desde el presupuesto participativo del año 2015 2016 igualmente porque tenemos una asignación de 312 mil dólares. Entonces, las comunidades en sus propuestas han presentado el manejo de chacra. Es un proyecto de fortalecimiento de fincas. Entonces, dentro de aquello está aquí de herramientas para chacra. Entonces, estas las hemos hecho un proyecto y ya hoy ya hemos cumplido todos los procesos legalmente establecidos. Ya se ingresó a bodega y ahora estamos entregando en la comunidad de Santa Rosa de Zuno y también aquí en Macanacocha. La satisfacción y la alegría de los beneficiarios de las comunidades fueron notorias. De esta manera, la Prefectura de Orellana ha trabajado por el bienestar de la provincia y su productividad. Agradecerle a la señora Prefecta abogada en nuestra provincia. Nos sentimos bien gustosos, agradecidos porque este kit de herramientas nos va a servir bastante al beneficio de nuestra comunidad que nos va a dar bastantes beneficios en tanto como para cargar así objetos pesados en caso de hay mujeres que de veras los cargan en las canastas pero de veras la carretilla como lo vemos las herramientas si nos va a ser de bastante beneficio. Estamos completamente seguros que estas herramientas les será mucha utilidad para poder fortalecer la productividad de la zona y mejorar su economía. Sí, estoy contenta con ese kit de herramientas eso le va a servir bastante a cada una de las mamacitas eso antes no teníamos entonces ahorita estamos teniendo esas herramientas si podemos trabajar con nuestras chacras más adelante. El gobierno provincial de Orellana continuará trabajando por el desarrollo de las comunidades y de las nacionalidades de la provincia.